¿Qué hiciste, loco? Ahí está A ver... ¿Toru ya le dice? Sí, espérame, espérame que le cargue un Uuuuuu Oh, Toru, ¿qué hiciste? Ah, ¿qué estás haciéndolo? ¿Qué hiciste, Toru? A ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, Toru? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Abusadora? ¿De nada, piocha? ¿Qué hiciste, Toru? ¿Qué hiciste, Toru? Bazooka Ey, bien, loco, qué tortazo Qué bien, loco Da viola en dipí, loco Shut up Ahora sumo que aquí y te lo... Oh, siete de vida le queda Espérate, ¿qué? ¿Quedaste arriba? Cambiaron de posición, ¿qué? No, man, qué chingados ¿Qué rayo fue eso, bro? No, man, este... Toño tiene siete de vida Sí, Toño estaba de siete y abajo No, este es Toru que hizo sargue No, este es Toru que hizo sargue No, yo sé, pero cambiaron de posición ahorita No, man Puro lag switch Ay, qué guasero ¡Qué papo! Se va a esconder el mirada Se va a esconder el mirada ¿Poder? No hay que acercarte o algo Esa va a ser una piocha pasada Esa va a ser una piocha pasada, loco Y ahí no vas a estar haciendo nada No puedo agarrar, loco Ahora chivas que tienen impacto y te botan al agua Ya miro a la piocha pasada, llora Se va a esconder el combustible Qué perra se coge en la casa, loco Qué perra se coge en la casa, loco Qué perra ¿Cómo rayos, loco? Ahora démosle a piocha, ahora démosle a piocha Sí, a piocha démosle a este perro Por papo Ay, me voy a acercarme, loco Puedo salir de ahí, tienes tiempo Dale enter, dale enter, dale enter Pero tienes que bajar a GITI Aquí le apuntás a Toro Si Istoro ya mur�� Es más de veras en esto te pasa, cuando estabas presión, loco Ahí me hacen que el toro estaba abajo loco El toro ya está muerto y de remate Ay dios mía Que dije loco, es mambo pucha patada Loco, a mi me decía que el toro estaba arriba loco Dale espacio, para cancelarlo C'mon C'mon C'estu C'mon C'mon C'estu 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 C'mon Dame, ¿cómo va a ganar guittius? Que son malos Te piochas, loco, todo es culpa de este piocha, vos Te piochas, por favor Este piocha, loco Este piocha, loco Yo iba a ganar eso Es culpa de piochas, loco Que buen puesto Ed, yo no quiero ver esto, ve Que desastre Avaricioso me pusieron a mi, ve Avaricioso El gordo, ve Que perro You're a ganar, loco Todo es bueno, loco What a dumb dumb man Tuviste la potra ahí, vos Loco, eh